En cuanto al vecindario, no tiene de qué preocuparse. Todos son gente de élite como usted, señora. Eso es muy bueno. Todos queremos vecinos como uno, ¿no es verdad, hija? Si quiere, puede venir con su esposo y revisamos la casa. Podemos ver los alrededores. Y le podría dar más información. Oh, no se preocupe. Podemos hacerlo ahora mismo. El diseñador me hizo muchas preguntas y no pude responderlas. Luego me di cuenta de que iba a comprar una casa que ni siquiera había visto. Va a gustarle mucho. Escuche, solo quiero terminar con esto lo más rápido posible. Cuando vuelva Fikri, quiero que todo esté listo. ¿Puede acelerar el proceso, por favor? Claro que sí. Después de que firme el precontrato, todo lo demás es rápido. Le tomará dos días como máximo, señora. Debe llenar unos papeles y la casa será suya. Muchísimas gracias. Entonces voy a darle una lista de los documentos que necesito para que podamos hacer la escritura. Luego alguien irá a su mansión, retirará los documentos para comenzar el proceso. No tiene de qué preocuparse. Eso suena bastante bien, querida, pero... Verás, no te preocupes por enviar a alguien. Prepararé los documentos y te los traeré mañana. Así podemos venir con el diseñador y ver la casa. Por supuesto, señora. Como usted lo desee. Perfecto, entonces vamos. Tengo mucha curiosidad. Parece que nos olvidamos de la casa. Por aquí, vamos a verla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!